Oye, vamos porque hoy fue estreno de capítulo de En Boca Cerrada, el podcast de María Raquenel que viene narrando todo lo que ha sucedido y sucedió durante años adentro del grupo Trevi Andrade, ¿no? Ajá. Pues hay muchas cosas, es para mí uno de los capítulos más fuertes como escucha, debo decirte que cuando terminó el capítulo yo de verdad me quedé sin aire y no te estoy mintiendo, me quedé un ratito así como pasmado, como que acabo de escuchar, ¿no? Sí, yo también ya había escuchado varias veces ese pasaje de la vida de la Trevi, de Gloria y de Sergio y de todas las chicas y nunca lo había escuchado tan estremecedor como lo cuenta María Raquenel. Sí, porque estamos hablando de que lo que más mueve en este episodio que vamos a reseñar es el 13 de noviembre de 1999, es el día en que muere Ana Dalai, ¿no? La niña que tuvo Gloria Trevi con Sergio Andrade, que por fin logró dar a luz, ¿no? Ella por fin logra tener un hijo del hombre que en ese momento creía amar, ¿no? Pero que en realidad había ejercido un control y un abuso emocional y físico durísimo, ¿no? Que ya años después se da cuenta, en ese momento no, en ese momento ella quería, como las demás, algunas de ellas, quería ser mamá. Y entonces te narra Mari desde su perspectiva, porque además mañana vamos a ver esta misma historia, pero dramatizada en la serie de Gloria, en VIX, es cuando ya toca, esos capítulos ya tocan. Los siguientes cinco capítulos ya deben de tocar ese tema, ¿no? Exacto. Y ahora están, está esto a través de la voz de María Raquenel, que además hay que decirlo particularmente, me parece que es una gran narradora, creo que lo hace muy bien, lo cuenta muy bien. Y ella platica ese día cómo fue a comprar un pollo rostizado, ¿no? Regresa a casa, al departamento, a uno de los dos departamentos que habitaban, porque como eran muchas, tenían que estar divididas. Y regresa a ese departamento donde en una de las habitaciones los niños estaban en las camas, les ponían unos cojines para que no se cayeran. Es porque ya eran varios niños bebés en ese momento. Y de repente hubo una molestia de Sergio con una de las hermanas de la cuesta, le empieza a hacer este llamado juicio, ¿no? Empieza a reclamar y a reclamar y a reclamar. Y el tiempo va pasando, ¿no? Las horas van pasando. Y de repente Gloria insiste en interrumpirlo, insiste en decirle, oye, Sergio, quiero ver a la niña. Porque era una recién nacida y los recién nacidos, obviamente tú no los puedes descuidar, ¿no? Muchas veces se usan hasta estos ya cámaras de seguridad en la cuna, ¿no? Precisamente para estarlo siempre escuchando y cualquier ruido raro, corres, ¿no? Y entonces ella no tenía obviamente eso y quería verla, ¿no? Quería ver cómo estaba. Hasta que él se cansa e indica a otra de las hermanas de la cuesta que vaya por la niña. O sea, se tarda y cuando regresa, pues sí, la niña ya estaba sin vida y claramente se veía. Su cabecita ya no estaba en la posición de una persona que tiene vida. Y dice que en ese momento Gloria intenta como agarrarla y se desploma la mitad del camino. O sea, eso pasa mucho. Cuando alguien, te acabas de entrar en la muerte de alguien, te caes. Tu cuerpo se desploma, ¿no? Pues tus piernas no responden. Es tal el impacto que tu cuerpo dice, yo ya de aquí ya no avanzo. Y eso le pasó a Gloria. Ya se desploma, ya se cae, según dice María Raquenel. Y empieza a gritar, obviamente gritos desgarradores. Y todas sin dar crédito qué es lo que está pasando. Dice María Raquenel que es la primera vez que ella ve derrumbado a este monstruo, ¿no? A Sergio Andrade. De ver lo que ocasionó, porque bueno. Sí, porque fue el quien le impide, ¿no? Gracias a su juicio, ¿no? Porque era el que tenían que hacer un juicio, no ver a la niña. Por una tontería seguramente. Sí, por una babosada. Y cuenta María Raquenel, pues obviamente que en los siguientes episodios ella aclarará, pues esto que ha sido una estigmatización. Porque posterior a esto, cuando ya Karina ya por regresa a México, ya Karina se libera y Karina escribe un libro. Pero la primera vez que sabemos qué pasó con Anad Alay, porque yo me acuerdo perfecto que pues obviamente esto era una cosa desconocida. No sabíamos que Gloria había sido madre cuando la detienen. Y hubo una revista que se da cuenta por una cicatriz. En el vientre. Sí, porque traía una blusa donde enseñaba el abdomen. Y entonces se dan cuenta y dicen, esta mujer acaba, esta mujer tuvo un hijo. Ajá. Y entonces luego se sabe, sí, pero la niña ha estado muerta. ¿Pero cómo se murió? Y entonces Karina ya por, yo lo recuerdo perfecto, Karina vende su libro porque va a decir por primera vez en ese momento, en el 99, 2000, no 2000 ya, en el 2000, va a decir por primera vez qué pasó con Anad Alay. Y así se vende el libro. Y es lo que te ofrecía el libro. Y el libro dice que María Raquenel hizo algo en la cocina, algo que ella dice, yo no sé qué hizo, dice Karina de Apor, pero algo hizo en la cocina con ese cuerpo. Y eso ha perseguido a Mari por 23 años. O sea, a raíz de que se dijo eso, la gente pensó que hizo lo peor, lo inimaginable, ¿no? Entonces lo va a aclarar. Lo va a aclarar en el siguiente episodio. Sí, en este capítulo también cuenta cómo hay dos fugas, ¿no? Se fuga esta Carola en la cuesta, regresa después de tres días a pedir perdón, pero ella salta, ¿no? Salta de un balcón y cómo cuenta Mari que Sergio Andrade se quería deshacer de ella. O sea, ¿por? Pero sí era la más fiel. La puso a recrear la escena, ¿no? Que también se brincara del balcón para ver cómo sería escapada. Y Mari con todo el miedo del mundo lo recreó. Dice que de buena suerte que no. Oye, pero era la más fiel. ¿Por qué quería deshacerse de ella? No quería deshacerse de las más grandes para irse deshaciendo de las más grandes para irse quedando con pura chavita. Pues que una mente enferma no sabemos qué pasaba por ahí, ¿no? O sea, qué podía querer. Y dice que Carola regresó y luego la que se fugó después fue Marlén. Que también regresó. Marlén Calderón. Arrepentido. Exactamente. Y pidiéndole perdón, ¿no? Este, ¿qué más? Dice que cuando nació Ana Dalai, ella, Mari, María Requenel, no había visto en años tan feliz a Sergio como cuando se había casado con Aline Hernández. O sea, esa cara de felicidad no la tenía desde 10 años atrás. Pero también lo que me impacta de la narración de María Requenel, Mari Boquitas, es como Sergio Andrade fue enloqueciendo y se creía un ser divino. Ah, sí. Que hasta bautizó a su propia hija. Él bautizó a Ana. Él la bautizó, dijo, ahora la quieren bautizar, pues tráiganla, tráigan, vayan, róbense agua bendita de la iglesia y ahorita la bautizo. Porque no había registro, ella no había tenido un registro, no había un acta de nacimiento porque aparte Gloria no tenía vigente su pasaporte, ¿no? Entonces no la había podido registrar, no había registro en el hospital, no había registro de nada, ¿no? Entonces por eso es que ella no podía bautizarla. Y mira, la vino bautizando él. O sea, él ya se sentía porque les decía que la única alma pura de ahí era él. Ok. Viejo loco, hediondo, ¿no? No, bueno. O sea, totalmente enloquecido, ¿estás de acuerdo? O sea, totalmente enloquecido de yo voy a bautizar, o sea, eso ya era un culto, entonces como dicen, ¿no? Esto ya era una secta, más que un clan. Siempre ha sido incorrecto el, yo creo que el nombre de clan se lo puso ventaneando, ¿no? Pate Chapoy. Sí, pero al pasar los años es incorrecto el término porque no era, no, un clan es responsabilidades compartidas. Es una familia que se cuida y se protege de los demás, ¿no? Ajá, exacto. No es que ellos se están comiendo y agarrando. Como él, que les hacía tanto daño. Claro. Más bien era como un monstruo. Sí, sí, sí. Con su sequito. Claro. Enfermo. Así las cosas, ese es el capítulo catorce de En Boca Cerrada con María Raquenel. Sí. Qué fuerte historia va contando María Raquenel, que se va contando a la par desde la perspectiva también de Gloria Trevi, ¿no? Sí, mira, dice Jessica, y me quedé así cuando el tipo dijo eso. Es que yo también cuando dijo, aquí la única alma pura soy yo. De que estamos a la locura. Este tipo se estaba convenciendo el mismo o estaba loco o qué le pasaba, estaba. Bueno, de que estaba loco, estaba loco. Oye, que por cierto, Gloria Trevi contó también en una reciente entrevista que, ¿te acuerdas de aquel discurso que da Gloria en una entrega de premios? Hace como cinco años, ¿no? Exacto, que justo canta la canción de Ya Soy Yo. De la novela. Ajá, justo la estrena en aquel momento, y cuando termina de cantar por primera vez Gloria, ¿no? Dice, fui víctima, porque durante mucho tiempo, ajá, y empieza a decir este hombre, ta, 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 y abre los ojos ya de manera pública, porque tal vez lo había hecho en terapia o en privado, ¿no? Por lo que entendemos, o sea, ha llevado un proceso. Pero públicamente fue la primera vez que ella rompe esa cadena, ¿no? Rompe esa cadena mental que durante tantos años la ató a Sergio Andrade. Pues cuenta ella, fíjate, que hasta ese momento ya lo tenían ubicado a Sergio en la actualidad. O sea, tenían ubicado que tenía una escuela de canto y música, y que vivía en donde vivía y todo, pues cuando él ve este discurso de Gloria Trevi en la pantalla, huye de nueva cuenta. Cierra la escuela, cierra sus cuentas bancarias, y se va. Y huye como huyó en el 96. Ajá. Cuando hacía X et tú, y que terminaron X et tú, y que ya venía el rumor del libro de Aline, el que envuelve y lo dice Gloria, yo le di el temor que no le dieron las autoridades mexicanas. O sea, por mí, cuando me vio hablar así, tembló. Y está en este momento desaparecido. O sea, en este momento, después de que Mari lo está demandando, Sergio Andrade se desconoce por completo su paradero. No se sabe en qué país está y con quién está. Porque tal vez, a lo largo de esos años de silencio, de nueva cuenta, de Gloria, etcétera, pues tal vez él construyó de nueva cuenta su clan. Su imperio del mal. Ajá. Probablemente sí. Muy probablemente. El Chaborruco nos manda superchat. Yo todavía no entiendo por qué el odio a la Chapoy y no a Andrade por parte de la Trevi. Y ya escucharon la canción de Shakira. El sábado es mi cumple. Muchas felicidades adelantadas, mi Chaborruco. Sí, estábamos oyendo un pedacito en la mañana. Le sigue tirando ahora el exsuegro, ¿no? Sí, oye. Anda, hay dolor. Hay dolor de mi Shakira, ¿verdad? Es su desahogo es a través de la música. A través de las canciones. A lo mejor siempre ha sido así, pues como Gloria, que se desahogaba con el recuento de los años. Ahora Shakira se desahoga, ¿no? Con la misma forma. Sí. Este, a respecto a lo de, a lo de Patty, híjole, yo también creo que, es que no sé cómo lo, cómo lo vive también ella esa parte de, de, si, si hubo una intención de destruir a Gloria también, ¿no? No sé, yo me acuerdo que al principio, Ventaneando, y El Ojo del Huracán, y todos estos programas, lo que hacían era victimizar a Gloria. O sea, sí la ponían como una víctima y decían, hay que rescatarla, el infierno que vive con Andrade. Y no sé en qué momento se dieron cuenta que también a ella tenían que atacarla, ¿no? Tal vez cuando la audiencia era tan grande que decían, pero la estrella va a ser ella. Es que yo, yo vi una entrevista ahora en estos días donde la Trevi decía en el pasado que cuando atacaban a la Trevi les subía el rating en TV Azteca. Entonces probablemente dijeron, si seguimos atacándolo a él, va a haber un momento en el que él ya no será nota porque no nos va a interesar, pero a lo mejor por ahí es donde viene este resentimiento. La famosa siempre va a ser ella, él estaba en la oscuridad, nadie lo conocía.